La tos de las perreras. ¿Qué es? Es una patología de origen infeccioso que afecta principalmente a las vías respiratorias. ¿Qué lo causa? Los causantes principales son una bacteria y varios virus. Aunque para que esta enfermedad se desarrolle, el perro debe tener el sistema inmunológico deteriorado. Otro factor de riesgo son los cambios climáticos, entornos poco ventilados o factores ambientales. Aunque lo más habitual es el estrés provocado en grandes concentraciones de animales. ¿Qué síntomas tiene? Los principales síntomas son la tos seca o ronca y la descarga nasal. Menos frecuentemente se dan secreciones oculares, conjuntivitis y delgadez extrema. ¿Cómo se trata? Afortunadamente, no es una enfermedad grave y suele desaparecer sin tratamiento en una o dos semanas. Pero ante los síntomas, lo mejor es que acudas a tu veterinario. ¿Cómo prevenirla? Aunque no es una enfermedad peligrosa, es muy molesta tanto para el perro como para su familia. Así que como más vale prevenir que curar, puedes prevenirlo gracias a la vacunación, especialmente si tu perro va a compartir espacio con más animales. Gracias. Gracias. Gracias.